Un grupo de fiscales y empleados del Ministerio Público que tenía la calidad de testigos criteriados en el caso Corruptela fueron acusados ante los tribunales de haber colaborado con el ex jefe fiscal Luis Martínez para sobornar a trabajadores de la institución y omitir investigaciones que favorecieron al exmandatario Mauricio Funes. El Ministerio Público presentó la acusación ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador. He presentado requerimiento fiscal en contra de cuatro fiscales y dos empleados de carácter administrativo ellos en relación a los fiscales por delitos de falsedad documental agravada, privación ilegal por funcionario o empleado público y omisión de la investigación en relación a los empleados administrativos por el delito de especulado. También presentaron la evidencia con la que pretenden respaldar los señalamientos contra los ahora imputados. Los fiscales aseguran que el juez contará con toda la documentación para que este caso pase a su siguiente etapa. El proceso avance a la siguiente fase, como es la fase de instrucción, y se están pidiendo medidas cautelares, no detención profesional, sin embargo otro tipo de medidas cautelares para que ellos se mantengan vinculados al proceso. Dejaron claro que el proceso en el caso Corruptela no se encuentra en peligro de quedar en impunidad, ya que está sustentado con suficientes pruebas. Gracias. 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 Gracias.